Compañeros, se acerca la Semana Santa y queremos conocer los requisitos para los buses que llevan excursiones, si solo es la revisión o que otros requisitos se necesitan. Estoy con el abogado Ariel Leuseda, que es inspector de tránsito, para que nos cuente Ariel por qué estos buses jalan personas. O sea, queremos saber qué trabajo minucioso están haciendo y cuáles son los requisitos para esos buses que salen con excursiones. Bueno, buenos días. Es muy importante que todas las unidades que van a prestar al servicio de transporte en Semana Santa cumplan con los siguientes requisitos. En primer lugar, deben de traer la documentación pertinente a la unidad. Estamos hablando del certificado de operación, la boleta de revisión de la unidad, la licencia del conductor que va a prestar al servicio en Semana Santa y luego que revisamos que la unidad cumpla con los documentos y los documentos sean en orden, se procede a la revisión físico-mecánica de la unidad. Una vez que esta unidad cumple con la revisión mecánica y está en óptimas condiciones para prestar al servicio, se le extiende lo que es el permiso para que pueda salir en Semana Santa. Ok. En la carretera los operativos van a ser permanentes porque hay denuncias de que vienen a revisar un bus con llantas nuevas, se van y se las ponen a otro bus, las mismas llantas para que pasen y que al final andan en las carreteras con llantas melones, como decimos popularmente. Claro que sí. Es muy importante que la población tenga conocimiento que el Instituto Hondureño de Transporte está realizando operativos ya de forma permanente, no solo en Semana Santa. Los operativos ya están a la orden del día de forma diaria. ¿Este mismo permiso sirve para todo o es específicamente este chequeo que están haciendo ustedes específicamente para lo de Semana Santa? Este chequeo es específicamente para Semana Santa. Y si hay buses, digamos, en estas temporadas que empiezan las excursiones cortas, ¿sirve esto? Hasta los mismos políticos utilizan un montón de buses de esto. Claro que sí. La misma revisión les sirve para poder solicitar un permiso. Ese tipo de permiso ya se llama demanda eventual para poder salir a excursiones de fin de semana antes de Semana Santa. Bien. Ya escucharon ustedes. La recomendación para usted que contrata buses para hacer excursiones es que le muestren toda la documentación que acaba de decir el abogado en este momento por una sencilla razón. No queremos accidentes en esta Semana Santa. Nosotros queremos que así como la gente se va de excursión, que va a divertirse, regrese a sus hogares. Compañeros, regresamos con ustedes. Adelante. Adelante.